Mabel, contanos un poquito sobre la huerta, algo raro quizás para los vecinos de Zona Norte. Sí, esto más que la huerta es, este es el espacio de la magia, porque los chicos sienten eso, magia, cuando ven aparecer una zanahoria o un rabanito, y mucha gente que está tomando cursos también, por la importancia del contacto con la tierra y lo que implica el compromiso de poner una semillita, cuidarla y lograr cosechar. Esta es una huerta orgánica, hay algunas plantas que están como degenerándose en el tamaño, y hay distintas situaciones, es un mundillo este, porque es un continuo, empieza una cosa, termina la otra, hay que estar siempre protegiéndola, que del granizo, que de la lluvia, que de los conejos que se escapan y vienen a comer acá, pero es un lugar muy mágico, te digo, porque la sorpresa de los chicos es muy interesante, la cantidad de preguntas que surgen, hay docentes que eligen en vez de, por ejemplo, amasar, venir a la huerta, entonces los chicos trabajan acá en la huerta, y siempre les damos algún maceterito con semillitas como para que lo cuiden en el aula y ellos puedan ver por lo menos a los 30 días una planta de lechuga. Cumple la función también de utilizar todos los desperdicios de los animales, porque usamos compost de gallina, de cerdo, de vaca, de caballo, hemos hecho una plantación importante de todo lo que tiene que ver con cítricos, que en dos añitos más los chicos van a poder notar. Todo esto es una llamada a atención, sobre todo de decir, chicos, ven por qué esto está acá, porque cuidamos la tierra, por qué lugar está cuidado, porque no hay basura, porque no fumamos, por qué no echamos pesticidas, tener una charla con los chicos es increíble cómo se les fijan las ideas que uno les va transmitiendo. Después tenés una experiencia fantástica, que es vacaciones, hacer colonias de vacaciones chacareros, que es esto. Bueno, hay chicos que no son competitivos, que no les gusta el deporte, entonces un chico acá que hace una colonia de un mes en verano, el primer día sembró una semillita, y el 30 de enero, cuando se va, se lleva un cajón a su casa con rabanito, con zanahoria, con lechuga. Es una experiencia increíble, es toda una actitud muy diferente de contacto con lo que la tierra nos da para vivir. El año pasado nosotros tuvimos, en los cursos de adultos, tuvimos desde chicos de 16 años, adolescentes divinos, recancheros y con toda esa onda, y acompañados de su abuela de 74 años. Así que esto es para todo, y es más, creo que hay un crecimiento muy notable en la gente joven, que están como entendiendo que alimentarse sano genera pensamientos sanos y almitas buenas, ¿no? Hoy sabemos que el 70% de las enfermedades general tiene que ver por tanta química que comemos todos los días. Entonces, alimentarse bien es convertirse en personas más sanas. Gracias. 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 Gracias.